Mami yo te robo, oh oh oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh oh oh, el no va a hacer na'. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por el saque dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la bruña dice, si lo pillo por la calle. Nos fuimos en un viaje, nos fuimos en un viaje, nos fuimos en un viaje. Nos fuimos en un viaje Dame a la calle, una loca en la cama Dame a la calle, una loca en la cama Dame a la calle, una loca en la cama Dame a la calle, una loca en la cama Y ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo libre de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disparidad de una viva viva Yo, yo te quiero Yo, yo te amo Sin ti yo muero Vuelve a mi lado Yo, yo te quiero Yo, yo te amo Sin ti yo muero Vuelve a mi lado Como tú quieras que te saques de mi mente si no puedo Si yo te quiero Como tú quieras que te arranques de mi alma si me engaño Si yo te amo Como tú quieras que te saques de mi mente si no puedo Si yo te quiero Como tú quieras que te arranques de mi alma si me engaño Si yo te amo Aún no he podido olvidarme de ti Te siento sincero No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos he encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Bailadito mami con ese boom 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 Mi tremenda cola ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? ¿Qué vas a hacer con eso que tú quieres? Te quiero que sellas, mi amor Tienes una fila larga De manes que se dan, busco otra van Hombre de tu falda Tardan duro con el weyland Porque ella se aferra Ni no deja que se lamba Bájame Baby Baby Si esa almohada hablara Si las paredes hablaran ¿Quién sería de mí o no? ¿Quién sería de mí o no? Si esa almohada hablara Si las paredes hablaran ¿Quién sería de mí o no? ¿Quién sería de mí o no? Me he vuelto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te entera, después quién sabe Dale, me quema lo de una vez Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Ojos que no ven Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Ojos que no ven Dale, me quema lo de una vez Y yo no soy tan malo como dicen No dejes que los hechos te te lo dicen Tenga que mis manos en tu espalda te dicen Que el olor de mi sábana te hechizo Porque te nivel haciéndolo Entre cuatro palos y divirtiéndolo Pide lo que quieras Que esto no puede ser más perfecto Ahora vas a ver si soy un experto El gesto es que me crezco Cuando tengo una mami como tu intento Aprovechar el momento Estoy cansado de tus golpes De tu mentira y tu falsedad Ya no pienso vivir en esta soledad Juraste no volverme a tocar Te ame fiel y amarme de verdad Yo no pienso en llorar 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 Yo no pienso en llorar Nomás 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 Te lo juro por Dios No voy a llorar Te quería demasiado Me usaste como un trago Me utilizaste Todo era dolor Maltrato y engaño Ahora sabes que nada puedes hacer Redicimiento Redicimiento Consumir A la gente R.O.C. Te dejó sin palabras Cuando me dijo Que en su cuarto Me iba a estar esperando Sin mamá Reducido Al desnudo Que me quede claro Ok Sin mamá Al desnudo Al desnudo Al desnudo Que lo real Oye A la oscura Al desnudo ¿Sabes qué? Ropa Al desnudo Le tocan a los de verdad Y sin ropa Terminaremos después de par de copas Este fin de semana Vamos En Europa Y si tú me pones Me pones un pará Y se le pones un pará Y se le pones un pará Me gusta porque tú te ves bien Y tal vez yo te guste a ti también La gruta no regreso bien Te aseguro que a mi mamá ¡Demá! ¡Adiós! 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 Para miBesita ReadyShorty Para irte conmigo Ponerme bien fake y loco Venga acércate un poco Yo quiero jugar tu take Se madre nos 39 Te dicié una idea Freddy Montana Commando Remix ¡Let's Go! Por ahí anda mi ex Esta noche huele Sex 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 No puedo decirme que no Por ahí anda mi ex Esta noche huele Sex 6 6 6 Los pobres sin la pena En la, en la, en la 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 En la, en la En la, 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 en la, en la, en la Para que vienes tres, se te va a tomar con mi ex ¡Suscríbete al canal!